Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar ¿Te acuerdas hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente hermano Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero es pasajero Tú ya lo verás Eres de alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Te hicieron llorar Te hicieron llorar Lo que hoy eres Fernández Haz el día A sucia de mucho Cristo No sabías ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues mucho se gana al perder La huella de una cruel mujer La huella de una cruel mujer